El día de hoy estamos inaugurando esta importante conexión, la carretera del caserío Chugurmayo al centro poblado de Santa Rosa, el caserío de la Florida. Nosotros como autoridades acudimos a diferentes instituciones, tanto públicas y privadas, para que nuestras necesidades se cumplan. Hemos acudido a la municipalidad distrital de Sorochuco, donde hemos gestionado maquinaria y a la empresa privada como es Minera de Nacocha Proyecto Conga, a través de su área de Foncreagro, hemos gestionado combustible y el día de hoy estamos ya culminando nuestro sueño en helado como santarrosino, como alcalde delegado, para que se interconectó Chugurmayo, la Florida, centro poblado de Santa Rosa, ya que es una importante vía que unirá a diferentes pueblos, tanto Sorochuco y Guasmín. Bueno, yo creo que la trocha es de una vía importante que nos va a servir a nosotros, de que mucho tiempo anhelábamos tener esta trocha, pero la verdad las cosas lo logramos gracias al apoyo del doctor Elmer King, nos apoyo con la máquina y también agradezco a la empresa Yanacocha y la institución lo que es Foncreagro. Gracias por ver el video.